Música Hola que tal, espero que se encuentren muy bien En esta ocasión vamos a sacar Guaracha Sabrozona de Alberto Pedraza La armadura de esta canción es haido sostenido Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a entrar en el cuarto tiempo Y esta sería nuestra primer frase Fa la 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 la, do la fa sol la 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 sol fa Fa la 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 la, do la fa sol la 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 sol fa Segunda frase Son si 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 re si fa la 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 la, do la Son si 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 re si fa la 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 la, do la Música Aquí es donde va a entrar la voz Vamos a dejar Cinco compases Y vamos a hacer La do fa la Dejamos tres y nuevamente La do fa la Dejamos tres compases y vamos a hacer un tipo de contestación Sí, sí, un, dos, tres, cuatro La, la, un, dos, tres, cuatro Sí, sí, un, dos, tres, cuatro La, la, dejamos dos compases y entramos en el segundo tiempo a contratiempo Re, dos, i, dos, i, la, re, dos, i, dos, i, la Una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Para que era linda, para que era hermosa Hoy nos pongo, que se te lo goza Nuevamente regresamos a nuestra frase principal Otra vez haríamos Fa, la, 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 do, la, fa, sol, la, 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 sol, fa Fa, la, 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 do, la, fa, sol, la, 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 sol, fa Sol, sí, 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 re, sí Fa, la, 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 do, la Sol, sí, 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 re, sí Fa, la, 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 do, la Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosa La, do, fa, la Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosa La, do, fa, la Dejamos los tres compases Sí, sí, un, dos, tres, cuatro, la, la Un, dos, tres, cuatro, sí, sí, un, dos, tres, cuatro, la, la Dejamos los compases y entramos en el segundo tiempo, a contratiempo Re, dos, y, dos, y, la Re, dos, y, dos, y, la Ahora se viene un solo, que este solo lo va a ser las percusiones y el piano Después va a entrar nuevamente la voz y vamos a entrar en el segundo tiempo Re, dos, y, dos, y, la Re, dos, y, dos, y, la Nuevamente regresamos a nuestra frase principal Fa, la, 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 don, la, fa, sol, la, 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 sol, fa Fa, la, 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 don, la, fa, sol, la, 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 sol, fa Ahora vamos a nuestra última frase Que esta frase la vamos a repetir cuatro veces Así que sería Sol, sí, 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 re, sí Fa, la, 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 don, la Sol, sí, 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 re, sí Fa, la, 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 don, la Sol si 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 re si Fa la 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 dola Sol si 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 re si Fa la 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 dola Gracias por ver el video.